Tú me estás dando mala vida, yo pronto me voy a escapar Tana mía, por lo menos date cuenta, Tana mía, por favor, me deja a mi respirar Tú me estás dando mala vida, que dice la otra mi corazón No sé por qué trato yo también, cuando tú me hablas, toma un cabrón Tana mía, corazón, estás sufriendo Tana mía, por favor, sufriendo malnutrición Tú me estás dando mala vida, que dice la otra mi corazón No sé por qué trato yo también, cuando tú me hablas, toma un cabrón Me estás dando Me estás dando Sí Mi corazón Chole Chole Tú me estás dando mala vida, yo pronto me voy a escapar Tana mía, por lo menos date cuenta, Tana mía, por favor, me deja a mi respirar Tú me estás dando mala vida, que dice la otra mi corazón Tana mía, por favor te rec equPor a mi respirar Estrela voy a escapar Dizazar-lo, mía, por favor, me gusta la otra mi � crazy Estrela voy a escapar Tana mía, por favor, me gusta la otra mi pelea Tú me estás contestando mal quería, que dice la otra mi